Pero la actriz Jennifer Aniston tuvo un gran descuido antes de partir para el estreno de su última película Office Christmas Party y es que la actriz llegó a la premiere luciendo un vestido negro y sobre sus hombros llevaba una larga chaqueta del mismo color pero se le olvidó darle las etiquetas. En las fotografías se puede ver Grigo estalla 36 y forma parte de la colección Otoño-Invierno de la exclusiva marca francesa Céline. Hasta aquí la información del mundo del espectáculo que termina de pasar una excelente mañana. Vamos contigo Álvaro.